Hoy es viernes 22 de diciembre, estábamos en PetSmart Comprándole comida a los niños Y ahora para Walgreens un momentito, así que salimos por ahí Ay, si me veo, está como no es por ahí No sé si será Otra idea ¡Gujeras! Pues aquí vamos por el pueblo de Mayagüez Está todo tranquilito Me gustan para las escuelas de vacaciones y la universidad ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el comité, ya se lanzó Evelyn como candidata a alcaldesa Creo que fue ayer Que se llamó el anuncio Suerte o eso Aquí esto es un Preschool, ¿no? Sí, un Preschool and Daycare Center que se llama Aladino Aladino De seis y media a cinco y media ¿De seis y media a cinco y media? ¿De seis y media de la cara? Ah, 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 de la tarde La cafetería ahí atrás ¿Y acá mi Always favorito? Sí 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 Así que sí Mira, para los cristales ahora el comienzo de Always Sí, lo que yo te lo he dicho Antes no se... No me gusta No se ve lo que está No me gusta No me gusta No me gusta Este es un... También de estudio Parece un Learning Center Es un Learning Center Creo que ahora es escuela también Y... Tutorías No, no se ve lo que está No, no se ve lo que está No se ve lo que está No se ve lo que está No, no se ve lo que está No se ve lo que está Sí ¡Túe lo que está El antiguo asilo municipal ya esto está Sin nada, aquí hacían encendidos navideños y todo, bien bonito Ah, no Aquí estamos en ver los multi-service, están trabajando hoy Estos son los que tienen la grúa también, ¿verdad? No, no sé Aquí tienen los gemelos Aquí hay gemelos auto body center Por todos lados los gemelos Aquí el es un gemelo y este es otro Aquí vamos a salir, está llaviznando Aquí vamos a salir, está llaviznando Para que ustedes vean Así que en los días mojaditos navideños Y yo con esta camisa porque está en 80 grados y hace mucho frío No, pero se siente más fresco de normal Pero como este es el setecito que tengo de navidad Yo me lo he puesto en el pese, pero No es más que para esta época hay que ponerse Cada rato Me regalaron el calendario Me he olvidado abrir el calendario de hoy Estamos a 22 de diciembre En este es el día 13 Vamos a ver Que me he visitado Que sale hoy Vamos a ver Aquí Aquí está Lo vamos a sacar Y salió el baby con mando en media cortita A ver en qué lindas están Nada, le sigo grabando Mañana creo que se me había olvidado grabar Bueno, hoy es sábado 23 Mami está haciendo pasteles desde tempranito Son las 10 Bueno, 10 Pero me levanté como a las 7 A preparar la carnecita de cerdo Ya la carnecita de cerdo está ready Y esta es la masa de yuca Ah, es de yuca De yuca Se le echó caldito de la carne Para ablandarla Y se le echó también Media calabaza De esas yo quiero Porque esos me gustan a mí Estoy con el pañito de trabajador ahora A ver cómo quedan Pero no salen mucho, ¿verdad? Porque no es tanta Ahí salen unas cuantas docenas Sí, sabe Sí, mira La carne esa es más buena Está rica, rica Esperemos a ver cómo quedan Y al último les enseñaremos cómo quedan Después nos cuentan Y a ver cómo se hacen Se pone el aceitito primero Para que quede gelbalosito Después se echa la masita Una cucharada Bastante considerable Ese la masita de yuca ¿En qué parte tú vas a hacer, mami? A majarlo La carne Yo pues cocino la carne Pues la tengo La aceituna Le eche una aceitunita ¿Se le puede echar pasa? Mucha gente le echa pasa Mucha gente le echa pasa Y un pimientito morrón Sí, mucho Sí, pero pues como mucho No nos gusta Pues mejor lo dejamos así Porque la pasa tiende a ponerlo Como dulzón Dulzón Y a pocas veces Cuando vuelve así Dos o tres vueltitas Ahora hay gente que los hacen como Como una O no Es como una Ok Pero lo que hacen bizcochitos Unos inventos que hacen Que los hacen como en forma de cupcake Ah, sí Lo están haciendo Yo he visto eso Mira, yo lo amajo Este es mi trabajo No sale No es tan fácil Porque mira Parece que me queda medio terrible Y ya todos los que van Ah, mira De hecho Amigo Estarían unos cuantos Y es rico Estamos viendo los pequeñitos Porque a la hora de cocinar Qué pan en la olla El salso es muy grande No cambia ¡Chupi! Vinimos al parque de los próceres Son las doce Porque los sábados y domingos Abren aquí para los niños Pero Eso es para caminar Y mirar por aquí un ratito Y mirar por aquí un ratito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Y Suscríbete. Compartén. Comentan. Y nos vemos la próxima. Bye. Felicen.